Entre tanto, el vicepresidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana manifestó que el comercio con Haití nunca se ha paralizado. Mientras, el ministro de Industria y Comercio espera que luego de las elecciones en Haití se normalice definitivamente el diálogo entre ambas naciones. Nuestro compañero Julio Caravaggio está con nosotros a continuación. Julio, buenas noches, ¿qué tal? Gracias, buenas noches. El Ministerio de Industria y Comercio y la Junta Agroempresarial afirman que el comercio con Haití fluye de manera normal. El gobierno haitiano desde hace varios meses prohibió la entrada a esa nación de 23 productos por la vía terrestre. Sin embargo, en la actualidad el comercio entre ambas naciones se ha regularizado. Así lo afirma el ministro de Industria y Comercio. Hemos visto que se ha reactivado la actividad comercial en los mercados binacionales que fueron los más afectados por la medida y que los sectores productivos han experimentado cierta, si se quiere, normalización del comercio. Pero el vicepresidente de la Junta Agroempresarial Dominicana asegura que el intercambio entre los dos países siempre se ha realizado. No hablemos de eso porque el comercio nunca ha sido interrumpido. José del Castillo Sabiñón espera que luego de las elecciones en Haití, que serán en los próximos días, se normalicen. La actualidad política no ha permitido que continuemos las negociaciones y que formalmente lleguemos a un acuerdo en torno a la prohibición de los 23 productos. Sin embargo, hemos visto que se ha reactivado la actividad comercial en los mercados binacionales que fueron los más afectados por la medida y que los sectores productivos han experimentado cierta, si se quiere, normalización. Osmar Benítez dice que no conviene debatir mucho el tema en los medios de comunicación. El consejo que la Junta Agroempresarial Dominicana le ha dado a nuestros productores exportadores es que no traten ese tema en los medios. No hablemos de eso. No hablemos de eso. ¿Por qué? Porque mientras más los adonamos, más fuerza cogen las gentes en Haití que quieren sustituirnos en esos negocios. El último encuentro entre los gobiernos dominicano y haitiano fue en Barahona, encabezados por el presidente Danilo Medina y Michel Martellí. El principal socio comercial de la República Dominicana es Haití. Esto es Enfoque Final. Retorno contigo. Gracias, Julio, por este reporte.